Cariño decídete ya, si te quedas o te vas Si me quieres como nada o si me dejas volar La verdad ya me da igual, me dejo de interesar Tú no veías lo que veían los demás Te vendes buena, como persona eres mierda Hiciste nuestra historia comiéndome la cabeza Me enamoré de ti con cosas que ni eran ciertas Lo que más te jodía, tú sabías no serías ella Tenía su mirada, peligro inminente, culpa mía Todo fue mi subconsciente, del cielo a mi cuarto Creí volver a verte niño iluso Creyó vencer a la muerte, no me imaginaba a lo que me exponía Mis temas arden, tu ex te los ponía Si yo ya sabía que eras una arpía Que no le hiciese caso, eso ya es cosa mía En el cuello, marcas de tus dientes Con ese veneno de serpiente Fóllame, mátame, quiéreme si puedes No te quedes con ella, si folla peor que miente En mi mesa una bolsa con treinta monedas Mi niña, te cambié la perspectiva Y te recalco, estás en el punto de mira Judas, ahora todos saben tus mentiras ¿Quién fue? ¿Quién te impidió volver a ser el mismo? Las piedras en el camino, golpe por golpe, tiro por tiro La venganza se sirve en plato frío El mejor estafador es el que la verdad maquilla Al karma le toca entrar en la partida Te ha corralado, ahora entiendo todas las pistas No hay por sensación que una conciencia intranquila Si me tiran, me levanto del suelo No me preocupa, si el agua me llega al cuello Encuentra en las cenizas lo que dejaste en el fuego Hace muchas pesadillas que dejaste de ser sueño ¿En verdad creíste hacer movimiento astuto? ¿Creíste que te haría caso el grupo? Algo que te jode, y eso no lo dudo ¿Cómo va a echar de menos a quién nunca estuvo? Si mis males internos ya no los conoce nadie Fue paso a paso, bailando el último baile La tinta y el pato que vienen a rescatarme Aunque me hizo tanto mal de todo, no voy a culparte Ha vencido el demonio de mi hombro Y aunque duela pasar a otro episodio Que hoy solo queda odio Aunque se colme el vaso, las promesas nunca rompo En el pecho un agujero por ese cargo de conciencia Con mi presencia, ahora te tiemblan las piernas Será por apariencia o será por coincidencia Ahora eres tú, la que está contra las cuerdas Como en ajedrez me muevo como un estratega Tus colegas, mis colegas Lo he escuchado de hoy en su boca y una cosa si es cierta Si yo hablo, se te cierran todas las puertas Mano, valórate, tú sabes que vales 100 ¿Acaso no te lo crees? Si te hace gusto, vamos a ver ¿Quién coño busca a quién? Y aquí vamos a dejarlo Tanto lo querías, ahora lo tienes Balak, 2023 Ahora búscame en el mar de sueños que tienes Que nunca me vas a encontrar Había un 13 y me quedé con mi 27 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!